Se halló parte de un cuerpo que es coincidente con lo que faltaría al cuerpo que encontramos ayer. Encontraron todo en un solo resto, digamos. En un lugar determinado, lo que pasa es que estuvo a la intemperie, entonces eso hace que esté en un estado bastante delicado, o sea, está deteriorado. Hay elementos como que indicarían cuál fue la mecánica del homicidio. Pudo haber existido un golpe fuerte. Exactamente, pero eso hasta que no estén las pruebas científicas no se lo puedo asegurar. Doctor, este hombre que se encuentra detenido y que de algún modo se le indilga a prima facie esta responsabilidad, ¿es boxeador? Tenemos entendido que sí. ¿Puede haber utilizado un golpe de puño para...? Eso no se lo puedo asegurar, estaría dentro de las probabilidades, pero por ahí puede haber algún otro elemento contundente. ¿Las señas de los golpes están en la parte de la cabeza? Mire, eso estamos a un breve lapso, minutos de que se encontró, y lo que el material que hay es material deteriorado, cuerpos óseos, sobre todo por la intemperie, digamos, hubo un deterioro muy importante. Por el momento no tenemos indicios fehacientes de que haya intervenido otra persona. Sí tenemos indicios y por eso está imputado esta persona. Tenemos elementos suficientes que creemos que son relevantes como para llevar a una imputación, de hecho, y solicitar la prisión preventiva que se va a hacer en el día de mañana, la indagatoria y el podido de prisión preventiva. La mente humana es muy particular. Hemos tenido casos y usted, siendo de Concordia, sabe que hemos tenido casos donde la gente por ahí reacciona de una manera que por ahí no tiene el más mínimo sentido común o la lógica que podemos llegar a utilizar. A veces son personas que tienen determinadas cuestiones mentales que son difíciles de saber por qué hizo eso y de esa manera. Puede haber sido alguna forma también de entorpecer la investigación, porque encontrando una parte había que determinar a través de ADN. Pero bueno, hay algunos detalles que se le habrán pasado y que por eso pudimos determinar, digamos, identificar a la chica a prima fase, sin perjuicio de que falte al ADN, por supuesto. No, la fiscalía tuvimos ningún contacto con él, va a ser en el día de mañana. Seguramente por la tarde se le va a tomar declaración de imputado, donde él va a tener la posibilidad de prestar declaración o no. ¿También estaba sepultado este arresto? No, no, no estaba tapado con males. Doctor, ¿pudo haber llegado con vida ella a este lugar, digamos, en confianza con él, teniendo en cuenta que había, si se quiere, una relación ahí? Nosotros creemos que sí. No tenemos ningún rastro, pero sí tenemos una motocicleta secuestrada y bueno, se va a ir evaluando a medida que se avancen las pericias sobre la misma. ¿Cuán importante es el hallazgo de esta otra parte? Es importante porque, muy importante porque va a determinar, tal vez pueda llegar a determinar causa de muerte y los, digamos, los, el cuerpo habla. Es una forma de decirlo, pero es una, es la realidad. O sea, hay determinadas pautas que nos pueden indicar de cómo ocurrió el evento. Con respecto a algo que ha generado todo un sinnúmero de dudas, ¿el estado de gravidez posible de esta joven puede ser? Mire, yo estuve anoche en el, donde se estaba realizando la autopsia, hablé con los médicos y a prima fase no había ningún elemento en el útero que pueda determinar esa situación. Sin perjuicio de ello, es una situación que, digamos, no hay que hacer un estudio para eso, por lo tanto se lo iba a hacer la extracción correspondiente, la muestra correspondiente y se iba a mandar a analizar. ¿Era un dato que ustedes manejaban esa posibilidad? Es una posibilidad, pero por lo que vimos, no, por lo que me informan en un primer momento, por el momento quedaría descartado. Habría que ver bien el análisis posterior. Muchas gracias.